Hola comunidad, paso a mostrar lo que me ha llegado este mes, me ha llegado algo completamente, pues, que me ha cogido totalmente desprevenido y que me ha llegado antes de la fecha, y bueno, ya que me llegó antes de la fecha programada, entonces paso a mostrar lo que he comprado que me ha llegado por parte de Tribulación Producciones, por acá tengo una banda que vine a escuchar hace poco, que me gustó bastante que se llama Megatomb, un album que me gustó mucho, me gustó bastante, voy a correr un poco por acá me gustó bastante, y quería, quería tenerlo dentro de mi colección de vinilos voy a dejarlo por acá, bueno, les sigo mostrando otras cositas que, que compré les voy a mostrar esta que, pues, anteriormente lo había adquirido, pero me hicieron una reposición, y entonces, ya que viene sellado y todo lo demás pues, aprovecho para mostrarles un poco, me gustó bastante bastante este vinilo split de Whip Strike Ket y Oficus también venía, pues, dentro del paquete de Tribulación Producciones que me llegó hace aproximadamente una media hora, pues, inclusive, pues, yo esperaba el, el pedido, mi pedido del mes, lo estaba esperando, pues, como siempre en la, en, dentro de la fecha programada, pero, bueno, llegó, llegó mucho antes, entonces aprovecho para mostrárselos, ya que tengo la oportunidad, me gustó mucho sobre todo, destacó, de los muchos temas, destacó mucho este, de Oficus y Whip Striker los dos, pues, tocando, tocando, eh, este tema es un American Rock and Brawlers, me gustó bastante más adelante les hago, eh, una reseña también había adquirido también había adquirido, eh, el EP de Sabat lo tengo para acá no sabía que estaba, no sabía que estaba rodando, inclusive apenas lo, lo estaba viendo pues, porque todo estaba envuelto, estaba bastante envuelto en con, eh, con, 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 con plástico, entonces, bueno me gustó mucho como viene, viene el, como viene el folder viene como si fuera una, una carátula más o lo que llaman el, el cover front incluso las letras por esta parte de acá a este ladito para que no moleste este es, eh, este es imprensado por Epidemia Records y Tribulación Producciones tiene dos tracks como pueden ver el EP, el sencillito en sí fue una de las cosas que más me gustó lo que más me gustó porque la mayoría de, de, de ediciones de colección o, eh, ediciones de colección pues, las ediciones de coleccionistas siempre vienen en, en transparente entonces fue algo que me gustó bastante algo que me gustó bastante y siempre es bueno que hayan esos detalles, eh, añadidos como el del folder, por ejemplo me gustó bastante es algo que, que se agradece y, ya por último una banda que hace un rato, pues, quería tener pues, no, no, no he podido, no he podido tenerlos en vinilo pero, pero sí, eh, para adquirir, adquirir a Sencidi también me venía dentro del paquete de, de, de Tribulación Producciones y son dos trabajos de MX que, eh, a mediados de este mes eh, separe les voy a mostrarles un poco creo que ahí se alcanza, ahí se alcanza a apreciar un poco la carátula esta banda de de buen trash metal clásico bueno, este sería, eh, eh este sería todo el, el, el unboxing de, 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 de lo que me ha llegado que me ha llegado, eh, para, para el mes que viene entonces, nos vemos en el próximo chao